Hoy catamos al Berte Blanco, un vino de Ribeiro elaborado con tres variedades de uva, treisadura, albariño y lado. Guillermo es el gerente y uno de los propietarios de la bodega, hijo de banquero, estudió economía. Eso sí, en vez de ir a lo fácil y trabajar como banquero, decidió meterse en el mundo de la empresa. Empezó trabajando para Manuel Vázquez, de Bodega Sarnoya, ya hablamos de él con el vino Matilda Nieves. En esta empresa, aunque su trabajo fuera más administrativo, sirvió para empezar a conectar con el mundo del vino. Su siguiente trabajo fue en la cooperativa de Berín, en Monterrey, propiedad de José Hidalgo de Air Europa. Empezó como director financiero, pero pronto asumió la gerencia y transformó la bodega subiéndola de nivel. Tanto que en una cena, Manuel Joven, de Fadesa, ofreció a José Hidalgo una oferta irrechazable por su compra. Seis meses después de la compra-venta de la bodega, Guillermo se fue a trabajar a Bodegas Nairoa, donde asumió la gerencia y parte del accionariado. Bueno, siguió apostando por la calidad en los vinos, reduciendo la producción y limitando las botellas de cada referencia. Verás que hasta las numeran. Guillermo también creó la marca Alberti. El nombre de Alberti es un apellido muy extendido en el Valle de Arnoia, no tanto en Galicia. No solo es un homenaje a la región, sino al viticultor fundador de la bodega, Camilo Alberti, que empezó elaborando los vinos en el sótano de su casa en los años 60. El nombre de la bodega, Nairoa, es un nombre inventado. Realmente es un anagrama de Arnoia, la comarca donde se elabora el vino, frontera entre las provincias de Urense y Pontevedra. Me cuenta Guillermo que es un nombre tan bonito que ya han conocido alguna niña que le han puesto este nombre. El edificio de la bodega está formado por la residencia de Camilo y una nave contigua que construyeron para tener más capacidad para la producción. En el balcón de la casa hay una Cruz de Santiago, colocada ahí porque frente a la bodega pasa el Camino de Santiago denominado Miñoto Ribeiro, o Camino de los Arrieros, que viene desde Braga, en Portugal. El maridaje preferido por Guillermo para este vino es un arroz caldoso con pulpos y langostino. Le haremos caso y lo probaremos. ¡Salud!